...hizo la mejor marca de un español en una semifinal de un campeonato nacional, de un campeonato de España y además consiguió esa mínima para Estambul. Así es, ahí tenéis, a ver cómo recupera el palizón de ayer, 7'47 el solito, Adel Mechal, 7'30'82 de marca personal. Un atleta que, bueno, tiene la línea para el europeo, evidentemente, y ahí están el resto de participantes. Veamos a Gonzalo Parra, un obstaculista del FC Barcelona, vamos a la segunda parrilla de salida con el Callambi, el 2'40'. Este hombre, una carrera lenta la puede liar, ya que viene del 1.500, el cupido de José Antonio la tiene, 7'53 de marca personal. Y este es Sebas Martos, un atleta cuarto en el campeonato de Europa, el 3.000 obstáculos, no este año, pero es un fenómeno también. Este es Fernando Carro, que ganó ayer la otra semifinal, la primera la había ganado Adel Mechal, la segunda la ganó Fernando Carro, este es Dani Arce. Otro de la sexta mejor marca española del año y con buena sensación en el día de ayer. Los Porto, Iván Manceñido, Gawel Carabaña, Alejandro Quijada y Xavier Badía. Ahí están los 15 finalistas. Vamos a ver Mechal lo que hace hoy y se recupera, es un 7'47', pero este hombre no. Bueno, yo a Adel le veo capaz de cualquier cosa, ahí está. Y mira, ahí está Mario, de espectador con Nagusi, que se quedan hasta el miércoles para ese mitin internacional. Mario que había estado hablando antes ha pasado por los micrófonos de José María Rubi, explicándonos un poco el planteamiento de su temporada y por qué renuncia a ir a Estambul y se centra en el aire libre y en el Mundial de Budapest de este verano. Y ahora sí, Mechal que va a por la final, igual que hizo ayer, que ayer nos sorprendió con esa semifinal que planteó, haciéndosela él solo, doblando, casi doblando incluso al resto de sus rivales. Y ahora que ha salido también a por todas en la final. Son 30 al 200, buen ritmo, Adel Mechal, a ver qué discurso presenta. Bueno, bueno, cómo está corriendo Mechal, siempre Mechal. Parra segundo, Alibú, Martos, Arce, el Kayami. Bueno, pues se han dado cuenta que vaya ritmo está poniendo ahora mismo Mechal. Vamos a ver si vemos un gran registro y de nuevo todavía no nos ha enseñado todo lo que tiene Mechal. Mechal está lanzando y de qué manera, vamos a ver una mejor referencia. Los 400 se pasan 1-1, eso es un gran registro, al igual que ayer, muy parecido. Sí, evidentemente es, ritmo ya para estar en torno a 7.40, veremos si luego alguien le presta ayuda, pero de momento es eso, Mechal, Parra, Alibú, Martos, el Kayami, los primeros. Fijaos, todo lo que ocupan los participantes, van a fira de a uno, es que Mechal le está haciendo correr de lo lindo, está torturando a todos sus rivales. Vamos a ver Arce, si empieza a subir un poquito más el obstaculista, un hombre quizás más de verano y Fernando Carro no está en el grupo, no veo a Fernando Carro, está en el segundo. Se van los cinco, se van los cinco. Sí, el Kayami es el que cierra ese quinteto y Parra muy atento. ¡Ay, Mechal, madre mía, Mechal, la que está liando de nuevo! A ver lo que hace, es que Mechal, fíjate, está alargando. Fíjate, Gonzalo está dejando un hueco y ahí va Sebas Martos a secar esos metros para asentuarse en segunda posición. Se coloca segundo detrás de Mechal, porque dirá, este no le suelto. No le suelto ni, vamos, no dejan un centímetro. ¡Postelo, doce, 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 doce. Claro, decíamos, ayer hizo 7'47, ya valdrá, pues no, no se conforma solo con ganar. Se quiere hacer un gran registro aquí en Madrid en altitud. Y Martos segundo, lo que decía, se está intentando neutralizar, pero es que este, hombre, es que es un rodillo. Vamos a ver el mil. ¿Cómo se ha colocado detrás de Mechal, superando a Barra? Dos, 33. Vaya, malca, el primer tercio de carrera, lo pasan dos, 33 ese mil. Y Martos fija la mirada, intenta irse detrás de Mechal. Y el grupo ya está a más de 15 metros. Con el Kayami, con Carro, que empieza a reaccionar, igual que Parra. Y Arce ahora con algún problema al Burgalés. Pero es que hacen dañitos la carrera. Y Fernando Carro me ha parecido que va a cuarto, ¿eh? Fernando Carro me parece que se ha colocado. Lo que pasa es que, claro, hay una brecha ahora mismo entre Mechal y el resto, que es difícil. Pero juraría que ese Fernando Carro había conseguido recuperar alguna posición. Otra vez 30 segundos este 200. Como está corriendo Mechal. Generosísimo en el esfuerzo. Fíjense dónde ha sido ya cuando íbamos tan solo 3 minutos y 20 de carrera, ¿eh? Lo que queda. Que no hemos cumplido ni la mitad de la misma. Pues de momento solo Sebas Martos, que es el único que consigue seguir, al menos, bueno, a muchísima distancia. Prácticamente la misma que le saca Sebas al resto, a Fernando Carro, que ahora mismo se ha colocado ya tercero. Decíamos, ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, pues ha ido ganando posiciones Fernando Carro, el madrileño. Ayer campeón de la segunda semifinal. Para de momento colocarse tercero, guiando a ese pelotón. Pues el 1.500 en 3.48. El 3.48 el primer 1.500 de Adel Mechal. Marcón eso. A ver si mantiene Mechal contra el mundo ahora mismo. Y ahora claro, Sebastián Martos se queda en segundo. Y dice, virgencita, virgencita, que me dejen como estoy. Que todavía queda mucho y va a intentar mantener ese segundo puesto. Tercero Carro, cuarto Kayami. Pasa ahora Arce con Gonzalo Parra. Bueno, qué carrera, ¿eh? Está ahora mismo desmenuzada. Está reventada la carrera porque Mechal es que ha puesto un ritmo frenético. Ritmo de mitin. Perdona, qué campeonato, qué semifinal hizo ayer y qué final está planteando y haciendo hoy Adel Mechal. Tremendo. Y ahora fija de carro, va a coger a Martos. 1.200 metros para meta. Sigue marcando buenas vueltas. Adel Mechal 4.36 a falta de 1.200. Y ahora ahí está la lucha por la plata entre Martos. Martos y Fernando Carro que ya está cogiendo a Sebas. Bueno, bueno, bueno. Y el Calla Mío, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Un poco renqueante ahora. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Mechal? ¿Cómo está navegando? Altísima velocidad. Atención al paso del 2.000 al pasar por meta. Vaya paso. Quedarán 5 vueltas. Madre mía, madre mía. Madre mía, que vaya paso en un campeonato de España. Y va por el récord de los campeonatos, ¿eh? 5.07.36 en el paso del 2.000. Pues 2.33.90 este segundo 1.000, ¿eh? 2.33 largos. Y ojo con el récord de los campeonatos. Fernando Carro que acaba de superar a Sebas Martos y se coloca segundo a un mundo de Mechal. Pero bueno, esta también es la carrera. Ahí está Mechal. Hay dos carreras. La que está haciendo Mechal. La final de Mechal para ser campeón de España. Y luego la que está haciendo el resto. Y en ese resto está Carro y Sebas. Pues pasa 5.38. A falta de 800. El público ahora aplaudiendo. Porque lo que está haciendo Mechal. Haciendo la ola. El público está haciendo la ola. Está intentando, ¿eh? Apoyar a todos los corredores. Pero es que Mechal vaya exhibición, ¿eh? Donde se ha ido. Ya hay más de 50 metros. Ahí entre Mechal y el resto del mundo. Que va a doblar a sus compañeros. A falta de 600, ¿eh? Ahora Lourdes. 600 metros. Ahora viene lo difícil también, ¿eh? Pasan 6.10. A falta de 6.9. A falta de 600 metros. Atención a la crono final. Puede caer el récord de los campeonatos. Aunque todavía queda un poquito de esfuerzo. Ahora pasa segundo, Carro. Tercero. Sebas. Y bueno, bueno, bueno. Y Gallur haciéndole la ola a Adel Mechal cada vez que pasa. Qué maravilla, qué exhibición, qué carrerón. Sobre todo, qué carrerón teniendo en cuenta el carrerón que se marcó ayer a Adel Mechal. Vamos a ver. Última vuelta. No, no. 46.41. El 2.600. A falta de 400. Debería correr en 1.1 para hacer el récord de los campeonatos. Sí, este último 500 del 2.000 al 2.500 en 1.17. El más lento le está costando. A ver si Mechal aguanta este ritmo. A ver si tiene un poquito más. Y es que el público está jugando un papel fundamental ahora con Mechal. Porque quiere más el público. No solo el triunfo, sino ese récord de los campeonatos. O 7.42. Mechal ahora apretando los dientes. Bueno, bueno, Mechal que va a doblar. Vamos a ver. Qué manera de correr. Vamos a 7.12. Ahora sí. Última vuelta. Vamos Adel Mechal. Y Gallur que le está haciendo la ola cada vez que pasa Adel Mechal por delante de los aficionados. Apretando los dientes ahí Adel Mechal. Es el último 100 para Mechal. Ahí está Fernando Carro. Sub-sorteón de España. Y finalmente, bueno, 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 Adel Mechal, ¿cómo ha acabado? Este hombre, yo me quito el sombrero. Adel Mechal, nueva exhibición. Cuando llega el campeonato de España se lo toma muy en serio. Y acaba de demostrar su fortaleza. Ya no solo ganando el título, ayer en la final 7.47, hoy en la final yo creo que ha hecho 7.43. Ha pasado lo mismo el lunes que pasó ayer, ¿eh? La fotocélula, justo han entrado antes atletas que estaban ya a punto de ser doblados. Claro, claro, el público quiere que se dé una última vuelta porque quieren darle un aplauso. Y él quiere esta última vuelta. Bueno, esto que estamos viendo es increíble. Está todo el mundo de pie aplaudiendo a Adel Mechal. Qué momento el que estamos viviendo en este campeonato de España. La verdad, el público entero en esta pista municipal de Gallur aplaudiendo a Adel Mechal después de la exhibición que se acaba de marcar este hombre. Campeón de España de los 3.000. Bueno, bueno, pues ahí está. Bueno, y qué dirá Romo, ¿verdad? Que estaba en la grada con Nagus. Dice, oye, oye, que aquí hay un atleta muy bueno.